La novela Coche Bomba 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 y los famosos ajabones, Totó de Queda, los populares íntis, ¿no? La gente era millonaria en esa época, pero cuando iban al mercado la billetera, los billetes de la torre de 50 mil íntis solo serían para comprar un kilo de arroz y no había azúcar ni leche, etc., ¿no? Cosas que se gozaron en esa etapa, ¿no? Recordarán, y puta, lo hemos vuelto y ahora que está de nuevo, se con su madre de nuevo, ¿no? Esta fue que es una novela de su surrealismo, ¿no? La novela esta que dejó en su boca es una novela de su surrealismo, ¿no? Subterráneo, cuyo argumento gira el torno, pues, a jóvenes extraviados y anarquistas, donde el sexo, drogas, el rock, el rock, el rock, el subte, desencadena el consentimiento, desencadena el acontecimiento provisto de acontecimientos, ¿no? Donde se palma la perdida generación que les tocó morir, ¿no? Bueno, y eran tiempos en que se quedó ideológica y tácticamente tenía controlado y llenando los dictados de su apogeo, ¿no? Pues es la revolución, además estaba la vereda de la revolución, en las calles, la revolución, no, todas esas cosas. Ucán, que no solamente era la más sangre, sino hacer, de los subte, una verdadera contracultura, ¿no? Los subterráneos a altas alturas ya están fuertes, no existen. Fue solo un síntoma de que todo está sucediendo y hoy la contracultura, la verdadera contracultura, es la que está a servicio de la revolución, o mejor dicho, la revolución misma. ¿Qué cosa es el no subterráneo? Frente al luminoso sendero de la lucha armada, nada, no es nada. La rebeldía burguesa que alimentó sus espirituosas comparaciones y el empujo de ideología de Favio Callao, y bueno, el pensamiento que era a través del perrotero y fue de las armas por el mundo del pueblo, ¿no? Los subterráneos pertenecen a esta acción. Y eso es todo lo que usted puede encontrar en la Generación José Domi y muchas cosas más. Así que ahora invito al amigo Martín Valdón Ruiz para que nos haga un comentario de esta novena, ¿ok? Aplausos para Martín Valdón, por favor. Bueno, ante todo, agradecer a Carlin, que siempre me invitan a su evolución, a su primer año, a mi novenida. La tabela, bueno, ya me ha dicho casi todo, lo que puedo decir es que cuando le inicié, quise reflejar el momento que vivimos, muchos de nosotros no presentes, que no están presentes, tanto físicos, pero no muchos han llegado ahí, que recuerdo de todo. En la etapa que no tengo vivir muy dura, creo que la necesidad de no olvidar. Acá tengo la experiencia que hubo, la experiencia de muchos, los amores, pasiones, tristezas y alegrías que vivimos, que es algo que le gusta, lo que le quieran, y bueno, eso es todo lo que puedo decir. De hecho, creo que quiere decir algo. Sobre todo que Martín, el amigo Guachó, es miembro de la marca dictador de conciencia, nos ha lavado la cara, nos ha dado el espíritu y nos ha revolcado, ¿por qué? Porque no esperábamos, en los últimos tiempos, que aparece una novela, según algunos medios, ¿no? que es puta, era novela de los subterráneos. Y puta, que de alguna forma, esa esencia de la calle, esa esencia de la gente que se la jugó, no solamente en el 80, en el 90, o en el 2000, o lo que quieras sea, estamos presentes, creo. Y la suerte va a volar a la suerte de Martín. Bueno, lo primero que hice para que de una parte, fue el primer párrafo de la maya, pero es el mismo. Bueno, quiero primero agradecer a quienes están editados. Mucha gente que compró los amigos en el video vivo, como soy, los secretarios también, los secretarios de Martín. Hay todas las que eran Pachinero, El Mayan, El Inclín, Quilohuá, y Saúl Cabrera, y los mismos. La mierda existe, que hizo, se había detenido de pronto, y una revelación la dio, que lejos de los barros, en la Venezuela de los servicios, en la sociedad de las veredas luchadas. Sí, por donde pasaban los hombres, estaba presente como un ser vivo, como un peruano más. Ahí es de mierda, tránsito de mierda, gente de mierda, sociedad de mierda, país de mierda. la luz, cajón, la luz, la luz, la luz, la luz, Sí, por todos los lados de esa avenida en donde caminaba una muy fruta morfa, anónima, que solo esperaba una semana para vivir.